Hola, buenos días, mi nombre es Luis Sánchez Bolívar, soy el vocal de ortopedia de la Junta de Gobierno del Colegio Oficiales Farmacéuticos de la Región de Murcia y bueno, hoy vengo aquí a hablaros sobre la distinta ayuda a la movilidad que podemos tener o encontrar en las oficinas de farmacia y ortopedias, ¿vale? En primer lugar, hablaros de que la movilidad es una de las características más importantes para cualquier persona y con la edad esta movilidad se va deteriorando, entonces es muy importante saber que existen muchas ayudas para hacer que este paciente disminuya su dificultad para desplazarse y poder realizar sus funciones vitales, ir al servicio, acudir a la compra, a una cita médica con mucha mayor seguridad, evitando lesiones y problemas mayores que le compliquen su vida diaria. Bueno, vamos a ver cuatro grupos de ayudas técnicas de las cuales se disponen, son las más frecuentes que se usan a nivel de oficina de farmacia y ortopedia, en las cuales se van a clasificar en bastones o muletas, el segundo grupo y más famoso entre las personas mayores, los andadores, los rollators, tercer grupo sillas de ruedas manuales y el cuarto grupo serían las sillas de ruedas eléctricas. Todos ellos van en decremento de cómo se encuentra el individuo o la persona, qué grado de dificultad tiene para desplazarse desde una leve dificultad provocada por algún tipo de intervención quirúrgica, lesión en rodilla, etcétera, o ya personas mucho más limitadas que requieren unas ayudas muy importantes para poder desplazarse y realizar sus funciones. Vamos a comenzar por el grupo primero, los bastones, muletas y muletillas. Este tipo de productos proporcionan un apoyo al cuerpo al caminar, una ayuda a la estabilidad, son muy frecuentemente usados pero en muchas circunstancias no se usan correctamente. Vamos a explicar los diferentes tipos que existen, que en el mercado hay una variedad muy grande y a la vez cómo se debe usar un bastón correctamente porque hay una serie de mitos y de mal uso de esos bastones. Igual que en la farmacia os explicarán cómo se debe colocar el bastón a la altura correcta que se debe llevar el bastón para evitar otro tipo de lesiones. Bien, en primer lugar decir que los bastones pueden ser con un apoyo simple como sería este bastón, un solo apoyo, se coge por la muñeca o pueden tener doble apoyo de mano y antebrazo. Entonces según la lesión, según lo que mande el médico traumatólogo, el fisio se debe usar uno o otro. Generalmente hay que tener cuidado del uso prolongado. Durante mucho tiempo este bastón puede acarrecer o acarrear lesiones de muñeca o de codo si no se usa correctamente. Siempre existen muletas con gel más blandito aquí y se le explica muy bien. La regulación de este tipo de bastones siempre se tienen que colocar por debajo de la cadera y siempre con el brazo extendido quedar a la altura de la muñeca. Cuando el bastón apoya en el suelo quedar a la altura de la muñeca. De tal forma que cuando empuñemos el bastón siempre el codo quede ligeramente flexionado de la posición de recto. Otro factor a tener en cuenta que el apoyo del bastón o muleta tiene que ser en el pie contrario o la parte contraria de donde tengamos la lesión, la dificultad, el problema de rodilla, el pie. Siempre al contrario. Y la deambulación siempre tiene que ser levantamos el pie dañado y el bastón y nos quedamos con el apoyo con el pie bueno. Apoyamos el pie dañado y el bastón, repartimos el peso 50% en el pie dañado, 50% en el bastón y levantamos el pie bueno, por decirlo así. Bien, los bastones, según os manden, el médico rehabilitador pueden ser de una sola pata, con un solo taco o pueden llevar hasta cuatro patas para mejorar el apoyo de la persona si fuera necesario. Hoy he traído un ejemplo de bastones, pueden ser bastones un poco más deportivos, más modernos, con una regulación muy sencilla. El bastón se puede hacer más grande según la altura del individuo que lo vaya a usar y sus necesidades. Pueden ser bastones más clásicos, que suelen gustar mucho, de madera, incluso ahora se ha mejorado mucho porque la parte de abajo sería de aluminio, con lo cual son muy ligeros para que no provoquen lesiones de hombro por llevarlo o tal, pero estéticamente son más bonitos. O tenemos incluso bastones muy bonitos, muy modernos, incluso plegables, que cualquier mujer puede guardarlo sin dificultad en su bolso. Los bastones, perfectamente. Digamos que el mercado se ha adaptado a todas las necesidades modernas que hay. Esto lo podéis encontrar en cualquier farmacia o ortopedia, ¿vale? Y os asesorarán de cómo adaptarlo a cada persona. Pues bien, vamos a proseguir con el segundo grupo de ayudas a la movilidad. Este segundo grupo es el grupo más extendido, el que más gente usa. Realmente es el que se ha innovado muchísimo en los últimos años. Es el grupo de los andadores. La diferencia con los bastones es que el andador proporciona mucha más estabilidad a la persona. Los andadores se han evolucionado mucho, se utilizaban antes para el hogar, pero ya hay andadores para deambular por la calle, dar paseos, ir a la compra, etc. Entonces, el andador es una potente ayuda para personas que con los años sus músculos se hacen más débiles. Entonces, una de las características, por ejemplo, de las personas mayores es que los gemelos se debilitan. El tejido muscular está bastante más débil. El andador, llevándolo bien, te proporciona estabilidad y a la vez, en el momento de la parada, que el cuerpo cae, hay con freno por apoyo y se quedaría completamente frenado. Son muy buenos ayudantes para evitar lesiones y caídas. Una persona que va en andador es muy difícil que tenga una caída. Entonces, ayudan muchísimo a prevenir caídas y otro tipo de lesiones que se puedan producir en esas caídas. Como os he dicho, existen distintos tipos de andadores. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es lo que os voy a explicar ahora. En primer lugar, desde la farmacia ortopedia, tenemos que investigar o preguntar al paciente sobre el uso que le va a dar al andador. Hay andadores más específicos para usarlo en el hogar y hay andadores más específicos para salir a la calle, para ir a la compra, para dar un paseo, etc. Entonces, según el uso de la persona, el tipo de persona, el volumen, lo que pesa, hay andadores que soportan más cantidad de carga. Lo normal suelen ser hasta 130 kilos, pero puede haber personas con mayor peso y que requieren un andador con más resistencia. Existen en el mercado ese tipo de andadores para que cualquier persona con las características físicas que tenga pueda encontrar el suyo y que cubra sus necesidades. Para comenzar a explicar, os hablaré del primer andador. El primer andador es el más básico, sería este modelo. Es un andador sin ruedas, el andador de cuatro patas. Este andador está pensado para andar por casa. Es un andador que se utiliza para andar por casa. Proporciona mucha estabilidad. La persona va dentro de él, con lo cual tiene cuatro puntos de apoyo más sus pies. Y tiene que ir dentro. El andador no va adelante. Tiene que ir dentro. Este tipo de andador, además de servir para andar por casa, lleva cuatro patas con cuatro tacos. Permite que una persona con dificultad en mover esté sentada y acercándose el andador se pueda incorporar fácilmente. Le sirve de punto de apoyo para incorporarse. Es un andador fácil de usar y un andador que el único problema que tiene es que para su uso tenemos que ir levantándolo. Entonces, muchas veces por su peso hay gente que no puede usarlo. Porque es el andador que cada vez que demos un paso hay que levantarlo, apoyarlo y andar. Bien, otro tipo de andador, también para uso en casa, sería el andador con ruedas delanteras. Este andador solo le dispone dos ruedas delanteras y tacos detrás. El principio es parecido al de cuatro tacos. Lo que pasa es que en este el paciente no lo levanta entero. Solo levantaría la parte de atrás o incluso por domicilio podría arrastrar esos tacos. No sería un problema si el paciente no tiene fuerzas para levantar el andador. Entonces, si este paciente es un poco más débil de brazos, se le recomienda el andador con ruedas delanteras. Vuelvo a repetir que es un andador como el anterior para uso en domicilio. También deciros que la ventaja de este andador con ruedas, aparte de que son muy ligeros y el paciente no tendría que levantar el andador al completo, es muy fácil plegable y muy fácil para guardarlo en cualquier lugar. Muy cómodo para guardarlo. El de cuatro ruedas es un poco más engorroso su plegado. El de dos ruedas es muy cómodo. Por contra esta, pues eso, que no son andadores que se puedan sacar a la calle a dar un paseo. O es más dificultoso sacarlos a la calle a dar un paseo. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer tipo de andadores. Yo creo que son los más demandados, los que más se ven por la calle y los que más se usan frecuentemente. Es el famado Rollator. Los andadores son andadores de cuatro ruedas. Dentro de este tipo de andadores podemos encontrar andadores con cuatro ruedas, con freno de presión o con freno con manetas tipo bicicleta. Entonces, según si el individuo o la persona que lo va a usar tiene fuerza y agilidad en los dedos para hacer presión, se le recomendará uno o otro. El de freno por presión no tiene que hacer nada con las manos, simplemente apoya su peso y el andador se quedaría parado. El otro tendría que frenar. Requiere, pues eso, que la persona tenga esa capacidad en las manos. Este tipo de andadores ya se han modernizado mucho. Hay con ruedas más grandes, con ruedas más pequeñas. Le llaman cuatro por cuatro. Según los terrenos en los que vaya a pasear. Generalmente, por terreno urbano o por algún tipo de terreno rural sencillo, pues con un andador de ruedas grandes podría hasta dar sus paseos a la persona bastante seguro. Como son andadores pensados para uso fuera de casa, aunque también se pueden usar en casa, van provistos, muchos de ellos, de un cesto en el que la persona puede guardar sus pertenencias, puede incluso ir a hacer la compra y guardar la compra. Llevan un cesto, una bolsa. Y también disponen de un asiento. Esto es muy cómodo porque cuando salen a dar un paseo, pueden hacer pequeñas paradas para descansar, pueden charlar con amigos. Es un andador muy cómodo. Un andador, como dicen, cuatro por cuatro. Es los que tienen mayor demanda. Hay infinidad de modelos, colores, como digo yo, según peso del individuo, altura del individuo. También decir que todos los andadores son regulables en altura y tienen que ir igualmente que las muletas. En una posición en la que el brazo esté ligeramente flexionado el codo y digamos un ángulo de 20 grados con el suelo, con la posición vertical del cuerpo. Y el andador sirve para ir dentro de él. Tenemos que ir lo más incluido dentro de él, de manera que si en algún momento perdemos el equilibrio, él nos sujete. Uno de los problemas de no llevar ajustado cualquier tipo de ayuda de la movilidad de las que hemos visto es cuando se llevan demasiado altos. Entonces, esto produce que la persona que lo lleva, llevan los hombros levantados. Es un fallo muy evidente que cuando vamos por la calle y observáis a alguien, se nota mucho. Entonces, eso provoca lesiones de hombro y de brazo. No se pueden llevar los hombros. Nunca un andador o un equipo de apoyo puede provocar el levantamiento del hombro. Vamos ahora a hablar del tercer grupo de ayudas a la movilidad. Hablamos de las sillas de ruedas. Las sillas de ruedas son los elementos más específicos que existen. Se utilizan en personas que ya tienen una limitación importante a la movilidad. Es muy importante, en este caso, que desde la farmacia ortopedia se haga un buen estudio del individuo que va a usar la silla. Tanto tamaño de la persona, peso, dónde la va a usar, qué necesita, cómo es su hogar, si es un hogar con escaleras, si los pasillos son más angostos, si dispone de un aseo más grande, de un aseo peño. Entonces, se estudian todas las características para asesorar a la persona que va a usar la silla de ruedas correctamente y que la silla de ruedas le sea un beneficio, no un problema en sí. Existen muchos tipos de sillas de ruedas. En primer lugar, os voy a hablar de las sillas de ruedas autopropulsables. En las que el paciente dispone o tiene la capacidad y la fuerza del solo empujarse. Entonces, son sillas con ruedas grandes, se buscan sillas ligeras, sillas cómodas que permitan al paciente empujarse. Este tipo de sillas hay que tener en cuenta la anchura del asiento. Un asiento de una silla de ruedas siempre tiene que quedar un par de centímetros por cada lado. Digamos, se mide la cadera del usuario y si la cadera mide 43 centímetros, pues la silla se le busca un asiento de 45, que sea adecuado. Luego hay con respaldos más altos, respaldos más bajos, según las necesidades que tenga el paciente. También hay con espaldo reclinable en ese tipo de sillas. Todo esto son adaptaciones que se pueden hacer viendo las necesidades de cada paciente. Las sillas de ruedas autopropulsables de rueda grande, como las llamamos, pueden ser rueda neumática o rueda de goma dura. Las ruedas neumáticas, a la hora de deambular por las calles, son mucho mejores porque permiten una amortiguación mejor. No es tan dura como las de rueda gorda, sin embargo, las de rueda de goma. Sin embargo, tienen el problema, pues el mismo que la bicicleta, los pinchazos que te puedes ver alguna vez, pues que pinchas. Son ruedas que llevan una recámara neumática, al igual que una bicicleta, te permiten una mayor amortiguación en los resaltos de la calle, pero tienen ese inconveniente, pues que pinchan y se tienen que reparar. Las ruedas sólidas de goma no pinchan nunca, son algo más rígidas en su manejo y notas más los resaltos, tienen menor amortiguación. Luego tenemos las sillas de ruedas con ruedas pequeñas. Este tipo de sillas se utiliza para pacientes que no tienen capacidad de autopropulsable. Generalmente siempre van a llevar un cuidador o una persona que es la que los desplaza en ella. La silla de ruedas con ruedas pequeñas es muy cómoda para casa, para moverse ocupa menos y es muy confortable en casa. A la hora de salir a la calle, si se va a salir a la calle, siempre será más cómodo para la persona que empuja la silla de ruedas, la de ruedas grandes, permite un movimiento más fluido, permite en el giro de la rueda hacer más distancia que la de ruedas pequeñas, cuesta más trabajo. Entonces eso hay que verlo también con el cuidador o la persona encargada de desplazar a este paciente que no tiene posibilidades de movimiento. Luego también dentro de, tanto de rueda pequeña como de rueda grande, existen distintos materiales de los que están fabricados las sillas. De estos materiales aportan diferencias de peso. Tenemos las sillas más ligeras de aluminio, luego tenemos de acero aligerado, sillas de acero, pero también tenemos que tener en cuenta el peso del paciente. Si este paciente pesa mucho, pues no le podemos poner una silla muy ligera, sino que requerirá una silla bastante más sólida y más rígida que le proporcione estabilidad a su peso. Otra parte a tener en cuenta de las sillas de ruedas serían los reposapiés que, como bien digo, al igual que toda la ayuda a la movilidad, se tienen que regular al paciente. El apoyapiés de esa persona siempre son regulables en altura para que vayan los pies cómodos y correctamente colocados en la silla. Los reposapiés, además, son extraíbles y plegables para facilitar al paciente que se baje de la silla o que se suba en cualquier momento. Otra adaptación de la silla, o que se puede ver, que no todas lo llevan, pero algunas sí, son los reposabrazos. Los reposablazos, muchas veces, son abatibles y extraíbles. Esto, a la hora de acercarse a una mesa, poder quitarle los reposablazos y incorporar la silla debajo de la mesa, es muy útil. Al igual que el baño, por ejemplo, para lavarse las manos cuando vas al lavabo, pues si los reposablazos se pueden abatir, la silla podrá acercarse mucho más al lavabo. Son adaptaciones que hay que ver qué necesita ese paciente. Por eso digo que es tan importante estudiar o hacerle un cuestionario sobre su domicilio, sobre cómo tiene preparado, si la silla la va a requerir para estar en la mesa comiendo o si por el contrario tiene un sillón. Si también sirve el quitarle los reposabrazos, pues para cambiarlo a un sillón, sea más cómodo para la cama, para incorporarlo a una cámara, a una cama, etc. A la silla de ruedas también se le pueden hacer adaptaciones para pacientes. Existen muchos tipos de cojines para colocarle la silla de ruedas. Existen cojines anti-escaras para personas que tienen muy poca movilidad y que tienen problemas de escara. También a la silla de ruedas se le pueden colocar reflectores, luces y demás accesorios para llevar el agua, bolsas para que transporten sus cosas según las necesidades del paciente. En la farmacia de ortopedia tenéis multitud de accesorios para colocar una bastonera para llevar el bastón o la muleta en la silla y podéis pedir ayuda o decir qué necesitáis y se os busca la solución para acoplarla a la silla de ruedas para que vaya lo más cómodo y lo mejor equipada posible. El cuarto grupo de ayudas a la movilidad y más específico son las sillas de ruedas eléctricas. Este tipo de sillas son de un precio ya superior pero aportan al paciente que las usa el usuario muchísima libertad. En este caso, al igual que en la silla de ruedas, hay que hacer un estudio del paciente. Hay que mirar muy bien cuánto tiempo la va a usar del día, para qué la va a usar, si la va a usar para ir a trabajar, los kilómetros que hace, porque tenemos que tener en cuenta autonomía de la batería, tiempo que tarda en cargarse la silla, si la va a utilizar dentro del hogar y fuera, si la va a utilizar solo fuera, si dispone de un sitio para tenerla, si necesita guardarla en casa, entonces buscaríamos una silla más pequeña, plegable. Existen igual multitud de sillas, incluso multitud de mandos, para que este paciente pueda llevar la silla, que se llevarían con un solo dedo, es perfectamente llevable una silla de ruedas por la calle. Este tipo de sillas requieren también un poco de instrucción al paciente, explicarle un poco cómo se usa y darle unos consejos y unas clases prácticas del uso de esta silla. También requiere unos pequeños mantenimientos, hay que cuidar las baterías, bueno, como cualquier aparato eléctrico que son. Entonces, la silla de ruedas, sí que os recomiendo que vayáis a un sitio especializado, a una farmacia, o una ortopedia especializada, para que os asesoren muy bien y no cometer el error de comprarse la primera por precio, porque a lo mejor no encaja en vuestras necesidades. Bueno, pues esto es todo lo que más o menos os he contado brevemente de las ayudas a la movilidad. Espero que os haya sido útil este taller y muchas gracias por vuestra asistencia.